Buenas tardes turis ¿Cómo están? Nos fuimos a la playa hoy porque el señor Ivancito se trasnochó y se levantó muy tarde y cuando le dije, Ivancito, vamos a la playa, él dijo, ¿no? ¿Qué dijiste, Ivancito? No Ah, bueno, después dice que yo no lo quiero sacar para ningún lado, yo lo quería llevar a la playa, pero bueno Bueno, mañana Mañana, sí, mañana él pretende que yo me vuelva, levanto temprano, a hacer todo por irnos a la playa ¿Usted se queda hablando anoche? Sí, me queda hablando, ellos saben que me queda hablando con mi hermana Y, bueno, turis, ¿qué le digo? No fui a la playa Mañana no voy a ir, obvio, mañana es domingo Y este niño tiene que entregar un trabajo el lunes, le dijo a su compañero hoy Y él está de mal humor por eso ¿Pero cómo que entregar un trabajo? El lunes tenía que entregar un trabajo ¡El gato! ¡Mish! ¡Hola, gatito! ¡Hola, Mish! ¡Mish, vente! ¡Vente, gatito! ¡Ay, qué bello! ¡Ven! ¡Ven, pero déjate tocar, pues! Sí, yo te toco, ven ¿Cómo se llamará? ¡Firulay! ¡Firulay! Tiene hambre Tú todos los gatos que ves los quieres llevar, ¿qué problema contigo? Vale, lo quiero llevar Si fuera por ti tuviéramos millones y millones de gatos Bienvenida Buenos días, Turi Estoy cocinando Está cocinando Ivancito, nuestro chef El chef está cocinando otra vez A la acción El chef de la acción ¿Saben que Ivancito tiene un tío que es chef? Que estudió en una... ¡Ay, ya se me olvidó su cómo se llama! ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Ah, lo que pasa es que él dice que cómo se llama Porque él emigró a Colombia y casi que no tiene contacto con él Se llama Daniel Y tu tío Daniel es chef Y trabaja en otro país de chef Y el sobrino le sigue los pasos ¿Verdad? Y Ivancito siente una pasión por la cocina Porque le gusta comer Y eso es importante para el que cocina, ¿verdad Iván? Sí Bueno, te dejo ahí haciendo el almuerzo Yo estoy viendo a Gina Rojas Que es una estilista Y está con otra muchacha que no sé quién es Esa muchacha Es una tal Alicia Pero yo no la he visto Que está en YouTube Y mientras que yo estoy en mi computador trabajando Escucho a Gina Y estos aquí cocinan Y yo con una cara loca me acabo de parar Yo me paro Yo me despierto Y lo primero que hago es Cepillarme, todo más Oro Y me pongo a trabajar Estoy trabajando Hora de trabajar, turista Tengo un sueño Hoy es un domingo de sueño Va a dormir temprano cuando llegue Nombre de Dios va a llegar temprano Hay manzana a un millón de bolívar al kilo Un millón de bolívar al kilo Una manzana debe ser 200 mil bolívar Una manzana debe costar como si 200, 300 mil bolívar Tori Yo estoy en la casa Y O sea Oh my God Oh my God Una amiguita que viajó a Canadá Me trajo esto Que es una marca de labial de Canadá Y la marca se llama No sé si lo voy a pronunciar bien Y aquí les muestro Ya va Para toda la gente de Canadá que me ve No veo nada aquí Se llama así Me dijo que era una marca de Canadá Y el labial es súper bello Miren lo que hermoso es Me encanta Me dijo A ti que te gusta Los labiales fuertes Y este está en el tono No se ve Y se desenfoca En el tono es así Penélope Josefina No se ve el tono Y si se ve Ay no Mejor lo leo yo Porque ya va Dice Wild Oh Wild Venga Es que mi inglés es horrible Está en inglés Salvaje Por favor Mi esposo sabe inglés Yo te lo Mira Mira acá Se me pegó Ay Dios mío Fuera espíritu Mira Leo Te lo voy a decir fonéticamente No lo vas a leer Es demasiado chiquito Es Es Vergan Mou Mábe 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 yo ¿Qué es ese En serio? No se está echando broma Vergan Mou Míralo Mou Imagínate Una lupa Una lupa Por favor Vergan Así Vergan Que color Ves No lo sé No lo leo Concha Le iba a Arturo Por favor Tu inglés Washington Tonto Aquí No seas guachu Ajá Un bergamón ¿Viste que es bergamón? Un labial Un labial Mira bergamón Leo ¿Qué es bergamón? Un bergamón Ni idea Si sé qué Pero te van a censurar Me van a censurar el video Ay Cosa que solo entienden Los venezolanos Que Por favor Le mariván No sé Qué color Es bergamón Por favor Se los voy a poner aquí Ya Turi En un 2x3 Me dicen Qué color es este Qué significa Yo sé que wild Es como salvaje Pero qué significa Lo otro Por favor Mi inglés es horrible Ustedes me dicen Italiano Y yo parlo italiano Primero Pero Yo no sé Qué es bergamón Ni idea Entonces ustedes Me dicen Qué es esto Y me lo ponen Allá abajo En mi inglés Mamarrachín Y me dicen Mira muchachos Veja esto era inglés Washington Tú No sé qué significa Pero el color Está brutal Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mira que se parece a mí O sea Debería llamarse Penny Pop Mira ¿Saben qué? Ay huele demasiado Ay Y los labiales así Me gustan como huelen Aquí en Venezuela Por ejemplo Balmy Le falta esta parte El olor Los de Balmy son ¿Ven qué? Ven que a veces Cuando tú estás así Como Yo tenía una semana Así horrible Y claro He ido poniéndome Como más activa 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 Entonces Dios Viene y te dice Toma para que te sigas Alegrando A mí me alegra El maquillaje Toda la vida A mí me alegraba El maquillaje O sea Me encanta El maquillaje Me encanta Me encanta Me encanta Como verás Yo Yo maquillo Y como Notas Así para la gente Nueva Yo cuando estaba A chamar Yo era Vendedora Vacacional De Stil Lauder Y de Clinique Y yo me maquillaba Todo el día Solo para trabajar De resto Yo no usé maquillaje Para salir O lo usaba Era como para maquillarme En casa Que en ese tiempo Me hubiese sido buenísimo Que yo hiciera videos Para YouTube De maquillaje Pero YouTube No existía Ni empezaba a existir Eso era Los años 1600 Eso era Cuando Los dinosaurios Poblaban el planeta Tierra Entonces Sí Como acabo de llegar Voy a decir Ay mi amor ¿Y este qué te pasó? Prende Enciende la luz Ah voy a hacer la cena Que todavía no sé Ni idea Aguanta que El restaurante de Penny Está conformado De muchos platillos Deliciosos De la gastronomía Venezolana No sé qué voy a hacer Tengo Arepa Con arepa Yo quiero pan Y Él quiere pan ¿Viste? Que ahí empezamos Pan Entonces pan Hay que hacer pan Es no ¿Guardaste un pan? Sí Sí Se guarda un pan Así Dice que guarda un pan Ay Se guarda un pan Aquí está Ay La mantequilla Dios mío Se me cayó un ralero 159 mil bolívares Para ser más exacto Pancito Aquí hay un pan Para Ivancito Y bueno Nosotros a ver Qué comemos Mientras que yo Agarro esto aquí Voy a pedir este vlog Y te voy a decir Que si te gustó este video Por favor dale like Si no te has suscrito Suscríbete A este canal Todos los días Nosotros hacemos vlog Ahora sí Comenzamos nosotros Con energía Subir vlog todos los días El día de hoy El vlog de hoy domingo Que estoy grabando este No ha subido Porque el internet Con esas Está patriótico Está patriótico Está buena es Ivancito El internet tiene Patria Patria Y nos ha subido Desde Uff Temprano en la mañana Y lo lamento No vale No podemos Con este internet No podemos Lo grabamos No podemos Lo podemos Con este internet En serio Te grabo O sea Gravemos a Ivancito No puedes Con este internet Ivancito No podemos Con este internet Vamos a tener Un internet Cuando nosotros Vivamos en Islandia ¿Verdad? El internet Era de De maravilla En Islandia El internet Era de maravilla Sí De ser Filobay Entonces Nosotros vamos A emigrar a Islandia Estoy hablando De este pan Por si ustedes No sabían No ya Va a ser el almuerzo Almuerzo Nosotros vamos A emigrar a Islandia Por si ustedes No sabían Nosotros tenemos Planes de migración Desde que yo nací A Islandia Y No por Venezuela Está mal Nosotros vamos A emigrar a Islandia ¿Verdad? Pero como Como primer paso Vamos a ir A el chef Pirito Vamos a ir A conocer Islandia ¿Verdad? Ivancito Nació Con la idea De vivir en Islandia ¿Verdad Ivancito? Mira Yo sé El chef Se sirve la cena Chef Pirito Chef Chef Pirito Se sirve la cena Yo me sirvé la cena El chef Se sirve la cena No Este es el pan Mío Y no te lo voy a dar ¿Y qué pan Me voy a comer? Vamos a ver Si te hago uno ¿Qué parece? A ver Y entonces ¿Qué le estoy diciendo yo? Ah bueno Si cuando yo emigre a Islandia Pues todo va a ser Este no sé No sé Vamos a comer pura ballena Puro pez grande Y comeremos pescado Todo el día Y seremos felices ¿Verdad? Mientras Tenemos planificado Ir a Islandia Muy pronto O sea Con las cosas que hace Dios No sé Con un milagro creativo De económico Nos vamos a Islandia Gracias por ver Nos vemos mañana En el próximo vlog Chao turismo Los alo vio Que vamos a compartir Porque no tenía más dinero En efectivo ¿No te gustó? Me lo como yo sola Gracias No, no, no No, no No, no Dale, pues vamos a ir ¡Suscríbete al canal!